Vamos a hacer una especie de votación final aquí. Los que estén a favor de premiar a los que no se han vacunado, ¿se albirán decir que sí? Sí, yo estoy de acuerdo. No. No. Los que estén en contra, ¿se albirán decir que no? No. Derrotada la medida. Te acuerdas de los tiempos. Te acuerdas cuando te tocó a ti. Muy bien. Tres a uno, se derrota la medida. Oye, ¿por qué a favor, William? Bueno, estoy a favor porque hay personas a los que le han metido en la cabeza que vacunarse es malo. Y hay personas de trascendencia llevando ese mensaje. Pues nosotros tenemos que buscar la manera de persuadirlos porque se nos va la vida en esto. Estamos ya a punto de lograr esa inmunidad de rebaño. Y si hace falta que monetariamente o de alguna manera se incentive que estas personas den ese paso, pues vamos a hacerlo. Senador, senador, dicen Pfizer que está solicitando para una tercera vacuna para reforzar el sistema ante las nuevas variantes. Sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Si no me pagan, no me voy a poner la vacuna. Entonces, estamos creando esa costumbre, esa mala costumbre. No estoy de acuerdo en el sentido de que tú tienes que dejar claro de que esto es un one shot. Estamos hablando de esa primera vacuna. Una vez estas personas que quizás todavía le tienen miedo, pierdan ese miedo, se van a vacunar. Senadora, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que no, que no hay que pagar por vacunarse. Tenemos buenos ejemplos. Tengo tres de los pueblos del distrito de Guayama, de los 15, y Bonito, Villalba y Calley, que han podido establecer modelos y han tenido estrategias donde han logrado más del 70%. Pues vamos a tomar lo que es bueno, lo que ha funcionado, vamos a replicarlo en todo Puerto Rico. Yo compartía con el general Juan Reyes hace poco una vacunación masiva en Guabate. Y cuando uno habla con la gente, me decían, a mí no me tienen que pagar. No hay que regalarle lechón a la gente allí. No, 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 pero decía, a mí no me tienen que pagar. A mí lo que me tienen que decir es que me vacuné y mi mayor tesoro es mi salud. Pichi. Mira, a mí me dio COVID, obviamente al nene y a la familia. Yo firmemente creo que esto está en la persona. O sea, uno tiene que pensar en su familiar, en el entorno familiar, en las personas que visita. Y claro, depende de uno. O sea, si yo voy a pagar, si yo te voy a dar un incentivo, está bien. Puedo entender la estrategia, pero lo que pasa es que, como dice Alex, van a esperar la próxima. Van a venir los reclamos. Y hay gente allá afuera que va a decir, lo que ya pasó este sorteo, deja ver cuándo dan el sorteo. Si no lo dan en un mes, no me vacuno en dos meses, pero. Y lo que queremos llegar, ese 10% es necesario. O sea, llegar a la inmunidad comunal, como yo digo. Más allá de, ¿verdad? Está el término americano, pero a mí me gusta la inmunidad comunal. Que es evitar suficientes personas vacunadas para evitar que el virus logre propagarse. Busque un host y se muera ahí. Claro, eso es lo que estamos buscando, que el virus no propague. Mira, yo solamente difiero de Alex, ¿verdad? Pero en esta estoy súper de acuerdo. Es premiar la vacancia, la ineptitud y la falta de civismo. Es una responsabilidad primaria de cada persona de tener, ¿verdad? Su seguridad para ellos y para su familia. Pues, Eddie. Digo, sacando los que tienen convicciones cristianas o religiosas. Es que eso, que pudieran ser acomodaticias también. Pues, Eddie. Entonces, o sea, vamos a premiar de otra manera. Mira, no puedes ir a Choliceo, no puedes salir de tu casa, no puedes ir al supermercado. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Incentivamos de otra manera donde esas personas no se les permitan. Yo, al igual, casi nunca estoy de acuerdo con el senador Villafañe, pero estoy de acuerdo con el senador Villafañe. Porque, ¿cuánto cuesta que el Estado tenga que cuidar a una persona que, de alguna forma, contrajo COVID, se le complica el asunto? Y es una responsabilidad individual, de acuerdo. Pero si yo no me vacuno, ¿puedo afectar a Alex o a cualquiera de ustedes? Se premiemos a alguien responsable. No, lo que pasa es que estamos incentivando a aquel que no ha tomado el paso afirmativo hasta este momento. Me parece a mí que, de alguna forma, hay que incentivar a aquellos que, por alguna razón, no lo han hecho en este momento, por miedo, porque le metieron cosas en la cabeza, para que ahora, por esta razón, que no es la idónea, pero es una razón, se vacune y lleguemos a un porcentaje mucho mayor. Las aseguradoras premian a los que se cuidan. Las aseguradoras dan una prima menor a aquellos que no fuman. Eso es un incentivo de manera asumida. ¿Sabes la cantidad de gente que se vacunó cuando anunciaron el concierto de Gilbert Tito en el Choliceo? Porque querían ir al... Ayer, güey, este sábado, este sábado, este sábado, se cumplen dos semanas de ese concierto, donde asistieron cerca de 8 mil personas, porque fue lo más que se permitió. Entre nosotros. Y hasta ahora estuvimos nosotros, y yo vi mucha gente sin mascarilla, pero estaban vacunados. Claro, claro. Y hasta el día de hoy no ha explotado esto. El mayor premio, el mayor premio es volver a la normalidad. Ese es el mayor premio, ese es el mayor incendio. Pero no todo el mundo lo entiende. Cuando entramos ahora al tema de Ricardo Rosselló, el Tribunal de Apelaciones ha tomado una decisión y ha básicamente dado la razón a los que estaban defendiendo las posturas de Ricardo Rosselló. ¿Qué dice este panel político? Ya esto es final y firme, se acabó el juego, ya Ricardo Rosselló es delegado, cabildero oficial, o todavía queda mucho camino por recorrer. William Villafaña, ¿verdad con usted? Bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad? Los lazos de amistad que tengo con la familia Rosselló, pero quisiera ver esto independientemente de su persona, verlo en los méritos. Tenemos aquí la primera elección de una persona vía nominación directa en la historia, entonces, de Puerto Rico. Entonces, tenemos que preguntarnos qué fue lo que respondió el tribunal, más allá de la persona. El tribunal lo que respondió es que a una persona que no fue candidato en el proceso, que no se presentó, no se postuló, que fue traído por el elector escribiendo su nombre, es el momento, si la ley no dice otra cosa, es el momento de su certificación como candidato, el momento para exigirle el cumplimiento de los requisitos. Y entonces, en base a eso, pues el tribunal desestimó, ¿verdad? Básicamente el reclamo. Y usted ha hecho un resumen que es bastante certero de lo que resolvió el tribunal de apelaciones. Le pregunto a usted y al representante, ¿ustedes aprobaron esa ley? Ustedes estaban en la legislatura cuando esa ley se aprobó, ¿era la intención legislativa que un candidato write-in pudiera burlar o pudiera no cumplir con los requisitos que ustedes mismos le exigieron a todos los candidatos? Es decir, que una persona pueda write-in simplemente no tener que hacer lo que haría un candidato. Esa era la intención legislativa. Yo te aseguro a ti que ni en esa ley, ni en ninguna otra ley electoral, teníamos ni nosotros, ni Ferdinand cuando fue legislador, ni ningún otro legislador, idea de que aquí en Puerto Rico alguna vez se iba a elegir a alguien vía write-in, tan siquiera. Así que, ¿de que eso estaba en la mente de nosotros? Pichi. Jamás. Mira, en términos de Ricardo Rossellosa, el tribunal tomó una decisión. Yo siempre dije que el caso tenía un problema de si estaba o no estaba maduro en su momento, porque estaba hablando de una descertificación de una persona que ni siquiera había tomado juramento y que no había llegado su certificación correcta. Y yo creo que, con mucho respeto al licenciado Nelson Rosario, yo creo que él se apresuró por lo que haya sido en llevar el caso. El tribunal resolvió eso mismo. No está maduro, no hay jurisdicción. Si había algún error, fíjate que en las 28 páginas, me imagino que las leíste como yo las leí, en las 28 páginas el propio tribunal dice, si había algún error de que la defensa de Ricardo Rossellosa no acudió, acudió. Porque fueron el 7, con una moción de que se acogían a los planteamientos del Partido de los Progresistas. Así que, si algún error había, como decía Nelson Rosario, eso se rectificó en el camino. Y decidieron, ahora, yo espero, personalmente, que esto llegue al Supremo. Si Nelson Rosario quería y quiere impugnar a Ricardo Rossellosa, ahora que juramento, yo creo que llegue al Supremo. Ya el Partido Popular llevó el caso al Supremo. Porque lleva al Supremo. Senadora. Correcto. El licenciado Toñito Cruz ha dicho en la tarde de hoy que vamos a ir al Supremo para que se anule esta certificación, pero no podemos perder perspectiva que estamos, o estamos viendo cómo están certificando a un gobernador que se expulsó en junio de 2019. ¿Cómo es posible que todavía estemos contemplando en que este gobernador expulsado quiera, como quiera ocupar un cargo de liderato? ¿Para qué? Si ya él tiene un precedente que demostró su carácter mendaz. Y todavía yo no puedo entender cómo podemos estar ocultando esta posibilidad. Así que creo correctamente la determinación del Partido Popular, que vamos a ir al Supremo para ver que se anule esta certificación. Ok, nosotros preparamos un poco un resumen de lo que ha ocurrido y recogimos las expresiones de la abogada del doctor Rosselló. Vamos a verla para que don Edi López pueda reaccionar. El Tribunal de Apelaciones anuló hoy formalmente la decisión de la jueza superior, Rebeca de León, en la que se ordenaba no certificar a Ricardo Rosselló como cabildero por la estadidad. La decisión del foro apelativo se da al hallar que el tribunal de primera instancia no tenía jurisdicción para descalificar a Rosselló. En esa decisión también se declaró no a lugar la petición del comisionado de Proyecto Dignidad, en la que solicita al apelativo que ordena el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y su secretario que se abstengan de certificar a Rosselló, evento que ya sucedió. Esa decisión fue celebrada por la abogada del exgobernante. Mire mi gente, cuando yo me paré en aquella sala y dije el 28 de junio del 2021 que la controversia de derecho estaba inmadura, que no había caso controversia y que no había jurisdicción sobre la materia, Dios me dio la razón. Ahí lo tiene, acaban de revocar la sentencia y el que quiere ir para su un bremo, que meta mano, que viva la democracia, que viva Ricardo Rosselló. Eddie, ¿cómo reacciona? Obviamente la abogada está muy, está contenta, está celebrando, ya no su caso. Mira, aquí hay unos aspectos técnicos legales, ¿verdad? Como decía Pichiorita, está la falta de jurisdicción, está el asunto de legitimación activa y de madurez. Esto nada tiene que ver con la determinación de la juez Rebeca de León, que estaba bien hecha en términos de lo que ella percibió en esa vista y lo que obtuvo del testigo. Pero a esos efectos se desestima y ahora iría a la etapa del Supremo. No le veo muy, por lo que ya ha pasado en el Tribunal Supremo, no le auguro mucho éxito en esa línea. ¿A quién? ¿A quién? ¿No le auguro éxito a quién? Al Partido Popular y a la cuestión de impugnar, por lo que ya pasó con todo y que tenemos la expresión del juez Estrella que fue bastante contundente. Pero el asunto es que no va al mérito y no va a la controversia planteada por el Partido Popular. Esta determinación del Tribunal Apelativo, que tiene una primera etapa, que le hablaba con Leo esta mañana, que tiene que ver con el asunto de permitirle certificarse y juramentar. Déjame hablar sobre, porque Edi menciona, yo he escuchado en estos días que se menciona mucho la opinión o las expresiones que hace el juez Estrella cuando decide no aceptar el recurso de certificación. El juez Estrella es de las pocas personas, sino la única en esa curia, en ese tribunal, que sabe el derecho electoral. Y yo creo que lo que él quiso decir, que es lo que yo creo que debemos hacer y lo que yo espero que pase, es que el tribunal eventualmente, el Supremo, se exprese y establezca los lineamientos para una futura candidatura, writing, porque no podemos dejar esto en el aire, y lineamiento de si se establece, ¿verdad? ¿Tú quieres que el Supremo determine ya final y firme? Pero ustedes también, o sea, ese vacío lo tiene que llenar también la Asamblea Legislativa. Y si por ninguna de las determinaciones de la jueza Rebeca de León han sido rechazadas por el apelativo, y no creo que pase tampoco por el Supremo. Aquí desde la creación del Partido Estadista Republicano hasta la transición del PNP, han dicho los estadistas que la estadidad está más cerca que nunca. Pero ahora sí. ¿Cuándo llega la estadidad ahora con Ricardo Rosselló dirigiendo este equipo? Bueno, Melinda dijo que llegaba ahora este cuatrenio. ¿Cuándo? Este cuatrenio. Eso dijo Melinda. Pero eso dijo Johnny Méndez también, que llegaba en este cuatrenio. Pichi dijo lo mismo también. Mira, yo no voy a entrar en el cuándo. Pero sí tengo que decirte que... Porque está lejos. No, pero sí tengo que decirte... Está más cerca que nunca. Sí tengo que decirte que una vez el proyecto 1522 de Jennifer González y el congresista de la Florida sea llevado a votación en el pleno de la Cámara de Representantes y sea aprobado, es la primera vez que se apruebe en la Cámara de Representantes un proyecto de admisión del territorio puertorriqueño. ¿Está seguro que lo van a aprobar? Estoy convencido de que hay una extraordinaria alta probabilidad de que se apruebe en la Cámara. Y Pichita, me imagino que estará igualito. Va a llegar con el trabajo de todos los estaitas que creemos en la Unión Permanente. Mira, me parece, y con mucho respeto a los compañeros aquí, ¿verdad? Hay personas dentro del Partido Nuevo Progresista que le han hecho daño y le continúan haciendo daño a que eso llegue y ocurra. Bueno, quiero una reacción de ustedes a... Nosotros hicimos una... Vamos a donde Margarita, Margarita tiene la historia completa. Margarita, ¿cuál fue la pregunta que nosotros hicimos? Y dame los resultados sobre el tema de la legislatura, a ver qué opinan estos distinguidos amigos aquí. De inmediato, Ferdinand. La pregunta que nosotros hicimos es la siguiente. ¿Qué nota le da usted a la legislatura al mando de José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández? Bueno, preparados todos, amarrados con los cinturones, solo un 7% le dio A a la legislatura. Escuchó bien. 5% le dio B. 6% C. Un 8% le otorgó D. Y escuche, un 74% le dio F. Eso dijo este asunto informal. Reflexiones. Pero eso era fácil. No tiene que ser encuentros, eso lo decía yo. No, estamos viviendo un momento histórico con cinco delegaciones en el Senado. Ninguno tiene mayoría absoluta. No podemos olvidar que tenemos que seguir hablando. Eso aplica más a la Cámara que al Senado, Senadora, con mucho respeto. O sea, ese es el desempeño de Tatito, que yo sé que se ha ganado, obviamente... Piche, la Cámara en el 2005 fue similar. Aquí tenemos una transparencia que estamos viendo cómo se trabaja la cuestión transbastidora, a diferencia de ese momento. Y con mucho respeto a Tatito como presidente, lo primero que hizo fue que tomó una persona noble como Larry Seixama, la usó de token, lo sacó del camino. ¿Esa es una nota que le cubre a todos los miembros de la Asamblea Legislativa o lo van a personalizar? La pregunta era específica, a Tatito y a Dalmao. Bajo el liderato de Tatito y a Dalmao. Yo no vi a Pichito Rezamoraí, ni a Willy Villapaña, ni a Gerechen, yo vi a... Pero su punto es que ese 74% de EFE, el gran porciento, la mayoría, lo carga Rafael Tatito y Hernando. Claro, porque es que la figura de los presidentes, y voy a ser... O sea, la figura de los presidentes es la que lleva, obviamente, da la imagen del cuerpo. En el Senado, pues, Dalmao ha dado una figura y como presidente del Partido Popular se ha presentado de una manera, que lo debo entender y tú lo entenderás. Pero en la Cámara, Tatito con sus peleas, entre Cámara-Senado, entre Cámara y el Gobernador, hablando del Gobernador, como dijo, pues, todo el mundo conoce a Pedro Pierluisi, pero decir que es un intolerante o un déspota, eso como que no le va a poner. Y si cambiamos la pregunta y entonces eliminamos el nombre de Tatito y de José Luis Dalmao, ¿la gente votaría igual? Es que estamos viviendo un momento histórico, Ferdinand, son cinco delegaciones. Nosotros tenemos que siempre dialogar cada pieza de ley que se presenta en el Senado. Ningún partido tiene mayoría. Estamos viviendo un momento histórico, diferente, donde tenemos que reconocer esa diversidad. Así que yo no pudiese decir que el pueblo no entiende, pero nos corresponde a nosotros enfrentar esa realidad. Yo como senadora del Distrito de Guayama, yo tengo unas particularidades que quizás los senadores por acumulación no comprenden o el público no comprende, pero ese diálogo constante, ese proceso de concertación, ese proceso de entendernos, estamos viviendo un momento histórico donde el pueblo eligió cinco delegaciones y ninguno tiene mayoría absoluta. Y fíjate, yo creo que salimos también por primera vez del famoso boxcourt de cuántas resoluciones y proyectos radica cada legislador versus lo significativo del proyecto o no, ¿verdad? Y la mayoría del Senado está compuesto por Senadores de Distrito, que traen unas particularidades bien importantes. La improductividad de las pocas medidas, la explicamos ahora que salimos por los cinco, lo que tenemos que negociar, pues no hay medidas para el pueblo portugués. No se tiene que poner todo el mundo el cinturón, ponerse a trabajar todo el mundo, hacer alianzas, que yo creo que fue el mensaje que envió el país. Hay que empezar a sacar, tú sabes, las cosas que nos dividen y buscar las cosas que nos unen para lograr cosas para el pueblo. Estamos de acuerdo. ¿Cómo se hace la alianza? ¿Cómo se hizo con la alianza? ¿Cómo se hizo con la alianza? Si puedo decir algo. El presupuesto, el PNP tuvo que presionar. El comportamiento contrario a ese mensaje que Ferdinand dice, y estoy de acuerdo, que ha enviado el pueblo. ¿No ha sido desde el saque ver cómo uno se pone el pie al otro para que caiga pensando en las elecciones? Miren, precisamente, creo que lo que compete a nosotros como legisladores, que habemos 78 miembros entre Cámara y Senado, es a mirar que esto no es nuevo, esto es algo que cuatrenio tras cuatrenio se repite, esa impresión de nuestro pueblo, y que estamos todos llamados no a buscar excusas a esa opinión del pueblo, sino a buscar entonces trabajar, como en el caso, por ejemplo, de Gretchen y este servidor, tenemos proyectos en conjunto y no somos del mismo partido. Y eso es lo que el pueblo puertorriqueño reclama. Déjeme decirle algo. Nosotros llevamos ya varios años haciendo esta encuesta. Mucha gente no le da valor a la encuesta. De hecho, en las primarias del Partido Popular, muchos candidatos, los que no salían favorecidos en la encuesta, criticaban, ah, eso está cargado, eso son dos o tres, eso está comprado, decían. Y los resultados salieron, como dijo la encuesta. La gente no falla. El pueblo está velando y esas notas que está dando el pueblo, sin duda alguna, que estoy leyendo aquí, mientras ustedes hablaban, el Facebook ahora mismo, hay miles de personas conectadas y cientos de comentarios, y la gente dice, esa es la nota. O sea, ahí algo está pasando ahí, reúnanse, pónganse a hablar y logren unos acuerdos. Pero también, de la misma manera, yo quiero que la gente sepa que algunos hacemos la diferencia. Claro. Y que ese trabajo está ahí. Pocas veces se ve. Y que se están haciendo la valencia. Hay mucha gente haciendo cosas buenas, pero el pueblo parece ser que no los está viendo. Pero el pueblo parece que los proyectos nos ponemos de acuerdo. Lo que pasa es que son los proyectos que dividen los que... Gracias a los cuatro. Agradecidos por el tiempo. Gracias. Gracias.